Gracias, Belén. Y ahora sí vamos a hablar de la feria. Faltan dos días prácticamente para que el viernes arranquen todas las actividades. Y parte de las actividades de la feria es el Foro de las Estrellas, uno de los lugares que más se llenan. Lo vimos el año pasado que fue un éxito total, prácticamente reventar todos los días. Hay mucha gente también que no alcanzaba el lugar porque realmente se llena por completo el Foro de las Estrellas. Entonces, ante esta circunstancia ya dijeron las autoridades que para el 2025 se va a analizar otro espacio o ampliar el que se tiene. Pero para este 2024 ya encontraron una manera de que la gente pueda disfrutar de los conciertos, aunque no estén dentro de esta zona de la velaria del Foro de las Estrellas. Vamos a ver cuál es la opción que ofrece el patronato, que ofrece el gobierno de Aguascalientes para este 2024. Más personas podrán disfrutar de los artistas del Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos 2024 sin estar presentes en este recinto, pues serán colocadas cuatro pantallas dentro del perímetro para que los asistentes vean los conciertos. Así lo dio a conocer el presidente del patronato, José Ángel González Serna. Expreso que estas estarán colocadas en puntos estratégicos donde además habrá activaciones. Cuatro puntos en donde se van a transmitir los conciertos del Foro de las Estrellas. ¿Y cuáles son los otros tres? Uno es ahí en la explanada de los antros, la otra es en la explanada de la Plaza Monumental, otra es en la parte de atrás, el back del Foro de las Estrellas, y la cuarta es una pantalla lateral entre el foro y el lienzo charro antiguo. Son los cuatro puntos. Asimismo, desde Coque ya casi se encuentra todo listo en la zona ferial, pues se hicieron algunas obras de mantenimiento y remodelación, principalmente en pisos, la zona de antros y restaurantes y el propio casino. Un mantenimiento al perímetro ferial, el perímetro ferial, la explanada que le llevamos nosotros, la explanada de las tamboras, donde están los restaurantes, y la explanada de la Plaza Monumental, todo lo que fue el piso, se fue ubicando las áreas que estaban muy deterioradas y se estuvieron arreglando, poniéndole esas partes nuevas, igual que el andador J. Pani. Por otro lado, también se le está dando, ahorita todavía no se termina, una remodelación a los camerinos del Foro de las Estrellas, a los baños en general. Se hizo una obra importante en el casino, en el casino de la feria. Anabel Cordero, va más noticias. Gracias. Gracias.